Bienvenidos a Universo ES y hoy estaremos hablando de un talento salvadoreño que se encuentra en la Academia Internacional del Salque 04. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos. Estamos hablando de Diego Guardado. Diego Guardado llega a la Academia Internacional del Salque 04. Primero estaremos leyendo la nota que hizo vía Twitter, legionario de un bajo SLV. Ya saben, vayan a seguirlo, siempre está al tanto, siguiendo, descubriendo talentos salvadoreños, jugadores con raíces salvadoreñas. Y así el siguiente post vía Twitter. Oficial, el mediocampista Diego Guardado será nuevo jugador de la Academia Internacional. Schalke 04 jugará una temporada con el equipo alemán. También hacía el siguiente post, que más adelante lo estaremos ampliando un poquito más en los comentarios, decía. Incluso formó parte del equipo sub-19 de San Miguelito FC de la Primera División Panameña. Y también tuvo otra oferta en Europa. Otros jugadores de ascendencia salvadoreña que estuvieron en esta Academia. Recordemos, Kian McKennie y Francis Castillo, jugador que actualmente se encuentra a prueba con el equipo del Cádiz. Y que, por cierto, el mismo Cádiz, la página oficial del primer equipo, hizo el post con la imagen de Francis Castillo, que estaba a prueba con sus categorías menores. Ya estaremos ampliando esta nota y esta información. Estaremos dejando imágenes. ¿Quién es Diego Guardado? Pues muchos ya lo deben de conocer. Hicimos hace tiempo un video hablando justamente de sus características. Hace meses atrás, junto a Jesús, que también espero que colabore en este video para hablar un poquito al respecto de lo que se le viene para Diego Guardado. Del futuro también que tiene el jugador. Recordemos que Diego Guardado viene defendiendo los colores del Panama City. Equipo de la segunda división de Panamá. Pero un equipo que busca o tiene la aspiración de ascender a primera, que está en el tema de su propio estadio, con un complejo deportivo para ser un equipo bastante competitivo. Y bueno, Diego Guardado venía siendo capitán de este equipo. No es que solo venía participando en la segunda división, sino que era uno de los capitanes. Y acá justamente tomamos el post de legionarios. En su momento, él fue invitado por San Miguelito FC de la primera división para formar parte de su segundo equipo, de sus categorías menores o de las canteras como tal. Le pidieron que siguiera en el equipo, justamente para dar ese salto ya a la primera división. Pero el Panama City lo vuelve a llamar y le ofrece justamente una mejor oportunidad. Ser uno de los capitanes que ya venía siendo, de los principales. Y ayudar al equipo a poder ascender en el equipo donde se formó y había estado desde muy niño. Pues le movió lo sentimental al jugador Guardado, quien regresaría a esa institución. Pero él ya nos venía comentando que tenía ofertas, como lo dice acá, legionarios, de equipos de Europa. En su momento también me parece que fue invitado a algún equipo de Portugal para formar parte de sus categorías menores. O aprueba por su parte. Pero decidió seguir su formación más en concreto y también culminar sus estudios como tal. Ya haberse dado todo esto, finalmente da el paso y va a la Academia Internacional del Schalke 04. Que ya lo había buscado hace tiempo atrás. No es de ahora. Ya es una oportunidad que se le había abierto tiempo atrás. La cual decide tomar ahora ya más formado mentalmente, más serio en esta ocasión. Y bueno, finalmente da este paso importante de ir a la academia. ¿Cuál es esta Academia Internacional del Schalke 04? Eran ustedes. Es una academia donde hacen una invitación a una serie de jugadores. Entre 16 y 18 años, si no me equivoco. Y justamente quienes los ojean o dan el visto bueno son los scouting oficiales del Schalke 04. Para que lleguen a esta Academia Internacional del Schalke 04. ¿Qué hace esta academia? Disputa torneos y campeonatos en Alemania. O con categorías o con las canteras de equipos de la primera edición de Alemania. Esto abre la puerta a que muchos jugadores reciban invitación de equipos de la primera edición de Alemania. Para que vayan a realizar pruebas a sus canteras, a sus equipos. Y también de otros equipos que usualmente están en Europa, en pretemporada. O compiten en este tipo de torneos en las que está la Academia Internacional del Schalke 04. Y se abre la oportunidad en general en Europa para que estos chicos o sean fichados o sean invitados a verlos o a realizar ciertas pruebas en un tiempo determinado. Para finalmente darles el visto bueno y que se queden en algún equipo de Alemania. Recordemos que el mismo paso, la misma invitación y lo mismo tuvo Francis Castillo. Actual jugador de la selección de Nicaragua. Que él estuvo presente con El Salvador. O se vino a hacer que lo vieran, Kiko Enríquez en esa pasada selección para los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Y bueno, Francis Castillo también venía jugando para el Filadelfia 2. Recibe la oportunidad de ir a esta Academia Internacional. Allí hace pruebas o es invitado al FC Colonia, entre otros equipos de Europa. Y finalmente se decanta por la opción del Cádiz. Donde actualmente se encuentra entrenando con el Cádiz 2 o el Cádiz B. Algo así, se me va un poquito. Y este post lo hizo la cuenta oficial del primer equipo de Cádiz. Entonces Francis Castillo llega con buenas referencias a Cádiz a realizar sus pruebas. Esperemos que siga ahí y se quede. Y también esperar nuevamente más adelante que la selecta lo pueda convencer para regresar a una selección. Salvadoreña actualmente está con Nicaragua. Y este es el mismo caso de Diego Guardado. Hay que tener ojo porque Diego Guardado ha venido en dos ocasiones a que lo vean en la selección sub-20. Vino con el entrenador Manu Torres, que se fue rápidamente. Vino a que lo viera también el DT actual que se encuentra Juan Cortés. Y en las dos ocasiones lo han visto, lo han checado, pero no le han tomado la importancia necesaria. De hecho, ni siquiera estuvo invitado para participar con la selección del Salvador en este torneo Uncaf. Y ojo porque nos va a pasar lo que nos pasa finalmente con Francis Castillo. Porque si bien Guardado es nacido en El Salvador, pero emigró muy chiquito a Panamá. Allá se formó y tiene varios años. Panamá también se podría poner las pilas. Si ven que el jugador hace cositas importantes en Europa, si lo invitan, más allá de que está en la academia internacional de Celtic-204. Que ya es un paso importante. Que de pronto, más adelante Diego Guardado pueda recibir una oportunidad mucho más importante y más grande en Europa. Pues Panamá no se lo va a pensar dos veces en ese sentido. Más allá de que tenga y siga teniendo jugadores. Pero bueno, ver a un jugador en Europa que está en una cantera importante. Y que Panamá se lo podría llevar, yo creo que Panamá no va a desperdiciar en ese sentido. Y esperemos que no nos pase como nos pasó con Francis Castillo y la misma selección de Nicaragua. Hay que trabajar, hay que concentrarse, hay que estar en constante comunicación con el jugador. Que es un paso muy importante. Y si quieren ver cómo juega y cómo lo hemos básicamente analizado al jugador en el campo de juego y las condiciones que tiene. Tenemos un video acá subido. También estaré dejando un poquito los comentarios de Jesús. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Paso importante para Diego Guardado en el Shalke 04. Ya hemos explicado un poquito la función de esta academia. Lo que puede llegar a ser esta academia para el guardado. Y por supuesto, el rendimiento bueno que tenga que haber guardado para dar ese salto de calidad. Porque ha dado un paso importante. Pero está un pasito de finalmente quedar o seguirse formando en Europa. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Coméntanos. Hola, ¿qué tal, Eric? Como siempre, un verdadero placer. Muchísimas gracias por la invitación a tu canal. Y una excelente noticia. Lo de Diego Guardado en la Academia Issa de Shalke 04. Que con esa temporada ahí en el club alemán. Creo que es algo maravilloso para su futuro. Un futbolista que, bueno, creo que sí ya hicimos un vídeo sobre él. Que tiene buenas condiciones y buen futuro. Y sobre todo eso. Lo importante es irles haciendo seguimiento. Muchos de estos futbolistas consiguen dar el salto de llegar a ser jugadores profesionales. Quizá a otros pues les cuesta más o no terminan de cumplir con las expectativas que tenían en su día. Pero dio guardado la verdad que ya lo habíamos comentado. Juega muy bien al fútbol. Las personas profesionales pues consideran que tienen potencial. Y ahora se le ha brindado lo que viene a ser esta oportunidad. Así que, bueno, pues estar atentos a ver si consigue todos los objetivos que se plantean con él. Y pronto también eso. Irle viendo con las diferentes categorías de la selección salvadoreña. Y quién sabe si en un futuro pues incluso podamos verle vistiendo la de la selección mayor. Así que, bueno, pues a estar pendientes de su evolución. Que no se vayan a escapar estos jugadores que pueden jugar por otras selecciones. Y seguro desearle que tenga muchísimos éxitos en sus próximos pasos Diego Guardado. Así que nada, Eric. Como siempre, un verdadero placer. Muchísimas gracias por la invitación a lo que es tu canal, a tu familia. Y nos vemos en próximas ocasiones.